Con la salida de la nueva temporada y el décimo aniversario de Clash, nos han revelado la historia oculta de hace 40 años del juego, con nuevas entregas que dan para teorizar junto al comercial que sacó Clash of Clans sobre cuál podría haber sido la historia de estas en ese entonces y cómo afectó a juegos como Clash Royale. Así es que sin más dilación, el día de hoy toca ver una juego teoría de la historia del Clash Retro. Para entender la historia de Clash, hay que retomar el trabajo de Leo Malilla, un joven periodista que en el verano de 1982 fue enviado a cubrir la historia de tres chicos de Finlandia que habían ganado una competición de programación y ahora trabajaban en crear un videojuego, aportando cada integrante algo al equipo. Simo era el genio, comprometido con sus creaciones, pues las veía como si fueran arte. Elena, por otra parte, estaba enfocada en todos los beneficios económicos, y Q, el alma de todo, mayormente trabajaba dando ideas, aunque el que Simo o Elena pensaran que fueran buenas o que las usaran es algo que no se puede afirmar. Así es que se podría decir que Simo prácticamente era el que más trabajaba creando el juego en el sótano de su madre. Y es que quizá el juego fuese tan grande, porque el sueño de estos chicos también lo era. Desde la visión de Simo, en la cual el arte le quitaba la autoridad al creador y se la daba al jugador, mientras que para Elena esto implicaba que sería el juego más vendido. Así salió el mítico juego de Clash, uno que enamoró a todo el mundo junto a su prota, el bárbaro. Esta historia inicia con un bárbaro cayendo del aire, como si viniera justamente del video de Clash Universary, donde se anunció los 10 o 40 años de la franquicia. Aunque igual pudo ser lanzado por una trampa. Lo importante es que el fuerte golpe lo deja aturdido y cuando reacciona un trío de duendes se roban su espada, algo que enfureza al bárbaro quien sale en búsqueda de ella, siendo así como empieza la aventura. En un juego de plataformas bastante innovador para la época, donde se sentía la libertad mucho más complejo que el famoso Super Mario Bros que saldría un año después. Mientras avanzábamos por el escenario, había varias amenazas para el bárbaro, desde duendes que lo atacaban, caños y hasta torres de magos. Pero nuestro colega era una máquina de destrucción, y avanzaba rompiendo todas las estructuras que encontraba. Además podía dar doble salto, lo que le permitía esquivar algunos ataques y llegar a plataformas lejanas, además de que podía activar trucos, haciéndolo casi inmortal. Fue así como el bárbaro avanzó y encontró varios ítems, como un escudo que lo protegía de los golpes, relojes que le daban más tiempo en el nivel, o hasta furia que ponía sus brazos morados y hacía sus golpes más potentes. Después de determinados edificios destruidos, encontraba su espada. La tomaba, pero por la emoción no veía que otros duendes llegaban a quitársela, iniciando nuevamente el nivel hasta que se hacía más difícil, y se debían destruir las 16 estructuras para completarlo. Pero cuando conseguía hacerlo, no se enfrentaba a un jefe final o algo por el estilo, sino que iniciaba una cinemática donde se le veía conseguir su espada, feliz alzándola en señal de festejo. Pero sin darse cuenta, una torre Tesla salía del suelo y lo electrocutaba hasta que desaparecía. La sensación que desató este juego por todo el mundo fue muy inesperada. Se hablaba de Clutch manía, y por todo el mundo se jugaba Clutch en el tiempo libre. Y no solo el juego se vendía por montones, pues las licencias para ropa y mercancía también daban mucho dinerico, y Clutch se convirtió en todo en una sensación, saliendo el juguete del bárbaro, así como su propio serial, Barbs Choco Booms Booms. El bárbaro por su parte también se volvió un ícono de los 80, y estos tres amigos recibieron la fama de forma muy diferente cada uno. Para 1993, Elena ya se había mudado a Hollywood, disfrutando del dinero que había conseguido con Clutch. Pero Simo se quedó en el sótano de su madre, a pesar de haber ganado bastante dinero por hacer el juego, pues en los créditos reconocían que los tres eran los creadores, y aunque Simo hacía un poquillo más, las ganancias eran iguales. Este pensaba que hacer un nuevo juego de Clutch traería las cosas a como eran en el pasado, con Ku y Elena unidos nuevamente y trabajando juntos, por lo que Simo prácticamente sin ayuda de nadie desarrolló un nuevo juego, uno que lo cambiaría todo. Luego del regreso de los chicos y que lo convencieran de sacar el nuevo juego que había creado, anunciándolo como un juego que volvería a revolucionar toda la industria, salió a todo público Clutch Dash, que parecía haber salido para una consola de 64 bits, aunque para 1992 aún no salía ni la 64, ni la Play, ni la Sega Saturn. Lo más cercano pudo ser la atriz D.O. que salió en el 93, por lo que volvían a innovar con todo, aunque el empaque del juego parecía indicar que sí que era de la 64, anunciándolo con un niño que mientras jugaba veía como el bárbaro salía con él, invitándolo a montársele para que lo llevara. Esta secuela de Clutch ponía al bárbaro como si de un carro se tratara, pudiéndose elegir entre 6 personajes diferentes, la Valkiria, la P.E.K.K.A., el Constructor, el Mago, la Arquera o el Montapuercos, quien era el mejor de todos por obvias razones, siendo este bastante similar a un juego de Mario Kart, donde el derrape de los bárbaros tenía que ser muy aprovechado. Si caíamos a un lago, un bebé dragón nos traía de vuelta a la pista y mientras más monedas consiguiésemos, más rápido podíamos correr. También habían una serie de cubos negros con dorado que daban un power-up aleatorio, como frascos de veneno u otros objetos que se podían dejar como trampa, escudos para evitar ser dañado por una trampa y furia para ir más rápido, además de los clásicos trucos que se podían activar para hacer más fácil el juego. Y al ser una continuación directa del juego anterior, este iba de nuevo con el bárbaro de Prota, quien volvía a caer del cielo y mientras estaba distraído, un grupo de duendes pasaba montados en una máquina de asedio y le robaba su espada. Pero al parecer no es el único que le habían robado las cosas y los personajes jugables también iban tras ellos. Pero el montapuerco se caía porque ya no podía correr tanto, así que el bárbaro lo cargaba y iba tras la máquina de asedio para conseguir su espada. Algo curioso es que durante el juego veremos la máquina de asedio y si nos quedamos muy atrás, esta nos pasará y arrollará sin importarle nada. Ahora bien, si ganábamos, iniciaba otra cinemática la que veíamos al bárbaro dormido en unos troncos con su espada, mientras unos duendes se acercaban a robársela, pero este se despertaba a tiempo y se las quitaba. Aunque justo cuando esto ocurría, una torre a Tesla se activaba y electrocutaba al bárbaro y a los duendes hasta que desaparecían enteritos. El éxito de este juego por su parte no tuvo precedentes. Los padres se peleaban por conseguirlo para sus hijos, siendo un éxito aún más grande que el Clutch original, a diferencia de lo que vendría después. A pesar de todo el éxito que había tenido el juego, las relaciones en el grupo se estaban quebrando y Elena comenzó a trabajar en una nueva entrega de Clutch ella sola, una que debía ser más oscura. Su colega le sugirió básicamente hacer Clutch of Clans, pero eso a la piba le valió madre si desarrolló lo que le salió de él, sacando una colonia inspirada en el bárbaro porque no se le había ocurrido algo mejor. Igual y a la colonia no le fue mal, y hasta sacaron una película que todos los fans amaron, pues básicamente trataba de viajes en el tiempo donde veíamos al bárbaro en el pasado y en el futuro. Por ello, todavía había esperanza para los juegos y Clutch Cradle of Darkness fue anunciado como un juego más grande y mejor y más sangriento, pero a día de hoy sabemos que tuvo un huevo de problemas en su desarrollo. Aún con esas, el juego llegó, con un bárbaro que caía del cielo a un mundo más oscuro y con muy malos gráficos. Aquí nuevamente, los duendes le robaban su espada y salía en su búsqueda, conociendo al constructor quien le ayudó, dejándolo noqueado y los duendes se aprovecharon y se lo llevan, llegando con el jefe de los duendes a quien se enfrenta a golpes mientras toma escudos o furia y así logra derrotarlo, aunque nuevamente mientras festeja por haber tomado su espada, una torre tesla lo electrocuta y vuelve a desaparecer, aunque ahora parece mostrarse el lugar a donde va cada que desaparece, siendo este una aldea como la de Clutch of Clans, aunque esto lo tocaremos después. Y efectivamente, el juego fue todo un fracaso para los seguidores. La gente destruía las copias del juego por lo malo que era y las críticas iban también para Simo por haber dejado que hicieran tal atrocidad con Clutch. Al final, Simo decidió quemar el edificio de la compañía de Clutch, sin importarle que hubiera trabajadores dentro, muriendo así el sueño para siempre. Diez años después de lo que acabamos de ver, todo el mundo se había olvidado de Clutch. Sin embargo, de un día para otro en el 2012, la gente comenzó a recibir un extraño correo que tenía una primera versión de lo que hoy todos conocemos como Clutch of Clans. Una compañía que se hacía llamar Supercell, traía de vuelta a todo el mundo de Clutch, repitiendo la Clutch manía de 1992 con millones de descargas. Ahora para móviles. Algunos dicen que el encargado de traer de vuelta a Clutch fue una niña que diseñó el juego, pero otros, como el periodista que descubrió todo esto, están seguros que fue Q quien lo hizo, pues fuera de ver a Clutch como arte o dinero, solo quería seguir jugando y tener amigos con quien compartir su pasión, a quienes invadirle su baldea. Siendo así como Q creó un nuevo juego que uniría a todos como Simo alguna vez lo hizo. También hace unos días contestó a preguntas hechas por los fans y mostró cómo se ve la actualidad. Pero, ¿todo esto tiene sentido? Pues, no. No existe un juego de hace 40 años con el bárbaro de prota. Al menos no en este universo. Y dejando de lado que este video venga del mismo mundo donde ocurrieron los eventos de Star Park de Brawl Stars, parece que hay una explicación para todo ello. Pues mientras estaban preparando todos en la aldea para festejar los 10 años de Clutch of Clans, el bárbaro se sentía solo e inservible. Pero cuando vio que la electricidad no estaba conectada, decidió conectarla. Pero pasó algo muy raro. Una descarga de torres Tesla le cayó mientras veía el letrero de los 10 años encendido cambiar a 40 años, abriéndose el suelo y cayendo al vacío. Esto pudo haber provocado que el bárbaro recordara todo su pasado fuera de las aldeas, pero más bien parece que la magia de Clutch y las descargas eléctricas de los Tesla hicieron que se creara una realidad alterna donde el bárbaro era el prota del juego, enviándolo los rayos a su primer juego de 8 bits. Después al de 64, enseñando que la energía de la torre Tesla lo seguía enviando por el tiempo, hasta que por último llegó a la aberración que fue Cradle of Darkness. Aunque aquí parece que las cosas pueden cambiar, ya que vimos que el último portal que fue abierto de regreso a la aldea original de Clutch quedó encendido, y el jefe de los duendes entró en su nave en dirección a las aldeas. Cuando vemos el corto de Happy 40 Clutch Anniversary, Thanks Barbarian, el bárbaro ve esto unos cuantos segundos y luego le vale madre si se va, aunque está siendo usado como mesa por unos duendes. Pero pronto, una extraña nube rosa va convirtiendo todo en pixeles y se ve la nava del jefe duende de Cradle of Darkness. Por lo que seguramente en esta temporada veremos cómo se enfrentan a esta versión odiada de Clutch de otra dimensión y espacio-tiempo. También queda para teorizar cómo madres afecta esto a Clash Royale, más allá de que la nueva temporada todo está a pixeles. Igual y es un guiño al nuevo campeón duende, cuya juego teoría la tienen en el canal, pero de todas formas, no queda más que esperar para ver si el multiverso clachero es real. Tengo fe. Y pues esta ha sido la historia oculta de Clutch, de todos los Clutch en realidad. Si el video les gustó, no olviden dejar alto like y comentar cuál de los dos juegos del bárbaro prefieren. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado... ¡Me piro vampiro!